Pensé que tenía un hijo varón Lo tiene Tadeo ¿Qué dijeron? Dijeron que no es lo que aparenta Que salió huyendo de Paraná Por todas las trampas que hizo por allá No te pongas así No debes preocuparte por esas cosas Tienes que dejar que entren por un oído y salgan por el otro Es lo que ha hecho toda su vida, ¿verdad? Puta Él es mi esposo Y para mí Él no puede ni tiene defectos Cuando dije que vendría a pescar contigo nadie me creyó Es que siempre he pescado sola O con la muda Yo que nunca pesqué en mi vida vine a aprender aquí Yo sé, muda Me escuchas, pero no hablas Es extraño Eres una muchacha muy bonita A mí no me importa que seas muda Te quise desde el primer día que te vi ¿Dónde están Tiberio y mi hijo? Están por ahí, patrón ¿Por ahí dónde? Juventino salió en el bote y Tiberio a caballo Ellos fueron a casa de Yuma Diablos No se preocupe, padrino Juventino ya sabe el camino de regreso No se perderá por ahí Estoy preocupado porque mi hijo anda solo por ahí No se preocupe, padrino Que Yuma lo cuidará bien Yuma Ven Ven al agua No me tocarás La muerte Y la eternidad es riso El vál Todas las cosas vivas se aquecen Todos los ojos se iluminan Con la luz de un otro ser Vamos a esperarlos juntos, ¿sí? Ven acá. Así está bien. Basta. ¿Qué pasa, Yuma? ¡Vuelve aquí! No. Dentro de poco agarraré los caimanes, como mi padre. Él lo hacía. Para asustar a mi madre. Si es necesario, yo también lo hago. ¿Cuando te conviertes en jaguar? Sí, cuando me convierto en jaguar. Quisiera verlo. Pelea conmigo. ¿Acaso no se ha cansado de ver caimanes? Por lo visto, no debe haber solo caimanes. Terminamos. Desnudos. En el río. ¿Desnudos? ¿Los dos? Desnudos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntame. Nada. Absolutamente nada. ¿Cómo? Pero nunca nadie aquí ha podido hacer algo semejante. Estar desnudo con Yuma. Y no sucedió nada. Tuve miedo de que me comiera una oreja. Yo hubiera arriesgado las dos. Y sin orejas, ¿dónde pondría mis arcillos? El opinion de la Tinio Gasol. Los rios que trançan el corazón del Brasil. Levanta la agua de la vida del fondo de la tierra al corazón del Brasil. Gente que entiende, que fala a língua das plantas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu Velho mistério guardado no seio das marcas sem fim Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal Vindo pantaná Vindo pantaná ¿Zarcillos? ¿Como este zarcillo? Es lo que debe usar en Río de Janeiro No lo puedo creer Si, él me lo dijo en la cara, que me quería decir con eso No lo sé No entiendo a ese muchacho Ay, dígame algo, Leoncio Él y Yuma, ellos no estuvieron allá nadando en el río Los dos juntos, desnudos, como usted dijo Así es, así es, nada Puedes entender algo así Debe ser que es mujer-hombre, como dicen por ahí Y él dice que es hombre-mujer, ¿no? Sí, ahora asocia las dos cosas y dime, si puedes entenderlo Sí, entonces a ella le gusta él porque él es mujer Sí, tal vez fue por eso que ella dejó que él se acercara Dime algo, mujer ¿Qué puedo decir? Estoy tan sorprendida ¿Quieres saber algo? Lo mandaré de regreso a la casa de su mamá Hoy mismo, no fue ella quien lo crió así, que ella se quede con él ¿Pero qué dice, hombre? Cálmese, cálmese y piénselo Si me pongo a pensar, me voy a volver loco Ay, santo Dios, que... 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 Ella es linda Por Dios, no lo puedo creer Linda ¿Papá? Vamos a terminar nuestra charla ¿Cómo no? Usted salió tan de repente De susto y de vergüenza ¿Por qué, papá? Ese asunto del zarcillo Oye, está bien que tengas miedo de montar a caballo Eso está bien, yo también tuve miedo de los aviones la primera vez que viajé Eso es muy normal No sé hasta dónde usted quiere llegar Que no hicieras nada Cuando el pobre de Alcides te desafió en la fiesta Hizo que te sentaras con la dama con quien estabas bailando También tenías razón, no querías estropear la fiesta No quise hacerlo, yo era un recién llegado Vamos a hacernos la idea de que eso es verdad Pero con tu padre nunca nadie se atrevió a tanto en esta vida Claro, porque usted es tosco Tienes razón, también soy lo que estás diciendo Y tal vez fue por ese motivo que tu madre se marchó de aquí Y arruinó mi vida Pero no soy hombre de estar llorando por los rincones O yo mato o yo olvido Yo decidí olvidar Por las palabras que mi padre decía Tu abuelo Un hombre que debiste conocer para que aprendieras a ser hombre Yo soy un hombre, papá Pues no aparece Saliste a tu madre, a tu abuelo, un jugador de cartas, un pobre hombre Disculpa que te lo diga, hijo Pero yo compré a tu madre ¿Qué está diciendo? Yo le dejé a tu abuelo la mitad del dinero que tenía en mi alforja Para poder traer a tu madre a la hacienda cuando me casé con ella Ella no quería venir Creía que el matrimonio era un juego Entonces Yo pagué las deudas de juego de tu abuelo Para que él no se metiera en la vida de tu madre y la mía Ahora entiendes lo que te quería decir ¿Usted trajo a mi madre a la fuerza? Ella era mi mujer legalmente Todo estaba dentro de la ley ¿A la fuerza? Era mi mujer y tenía que seguirme a donde fuera ¿Al menos usted la quería? Si no la quisiera no hubiera hecho tantas tonterías como las que hice Y mi abuelo que le tenía respeto No es el momento para discutir eso Él hablaba bien de usted No discutiremos eso ahora Él me respetaba a su modo Vine para conocer a mi padre Y no lo conozco Yo tampoco te conozco No eres el hijo que siempre quise tener Mi madre decía que usted dolía bosta Es que yo huelo Igual al suelo que piso ¿Y tú? ¿A qué hueles? Vine para conocer mi origen ¿Viniste a conocerme? Sí Pues entonces regresa de donde viniste y haz de cuenta que nunca me conociste No debo ser el padre que querías conocer Pero tampoco eres el hijo que quería tener a mi lado Haz tus maletas y márchate de aquí ¡Basta! Basta de pasar vergüenzas por ese motivo ¿Vergüenza, papá? ¡Y no me llames papá! Solo porque bromeé con los zarcillos Mi padrino lo echó, Tiberio Le ordenó que hiciera la maleta y que regresara con su madre ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Parece que hasta usaba zarcillo en Río de Janeiro Bueno Por lo menos fue lo que mamá me dijo Y él se lo confirmó al papá Diablos No puedo creer en algo semejante, Tadeo Ah, pero es verdad, Tiberio Y cuando el padrino dice algo, no se echa para atrás Aún está tiempo De echarse para atrás No me molestes, Filó Deje que se quede, hombre, el tiempo que él quiera ¿Para qué? Oh, Dios mío, usted Usted quería tanto conocer a su hijo Ya lo conocí Y es suficiente Quiero verlo lejos de aquí Pero es realmente eso lo que su corazón quiere No, Filó, mi corazón Mi corazón está en pedazos Mi corazón está muerto ¿Qué fue lo que hicieron con mi hijo, Filó? No. 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 Mañana prepara la avioneta temprano y llévatelo de aquí. Sí, padrino. Lo dejas en Campo Grande y regresas. Que de allá toma el camino para su casa. Si el patrón me permite una opinión. No permito ninguna opinión, Tiberio. Solo quería decir dos palabras a favor de Juve. No es necesario palabras a su favor porque él me dijo en mi cara lo que él era. Pero tal vez no lo sea, patrón. No, Tiberio, yo no soy ciego. Yo no soy ciego, Tiberio. Ah, déje, Tiberio, déjelo. No se da cuenta que el señor José Leóncio ya no quiere saber de su hijo. Es un desvergonzado. Es todo lo contrario de todo lo que yo soñé en mi vida. Es una vergüenza para cualquier padre que se aprecie. Cuando se lo llevó, todavía era un niño de brazos. Aún estaba mamando. Después me devuelve ese... Ese afeminado, ese inservible. No hable así. ¿Y él qué es, Filó? Dímelo tú. Un afeminado, como dijo Alcides. Alcides es un tonto padrino. Pero vio mucho más que todo el mundo. Creo que el patrón está diciendo tonterías. ¿Y tú me estás faltando el respeto? No me cuesta nada echarte a la calle. Pues entonces hágalo. ¿Por qué estás tan apegado a ese afeminado? Dime, Tiberio. Por favor, cálmese. No se da cuenta que ya tomó demasiado. Haré de cuenta que no la escuché, patrón. Para no faltarle de verdad el respeto. Con permiso. Compadrino, creo que esta vez fue demasiado lejos. Ah. A mí ya nada me sorprende, Tadeo. Nada, Tadeo. No se da cuenta que no la escuché. El problema surgió por mi idea de criar caimanes aquí. Ah, eso no va a resultar, Tenorio. Todo el mundo en la región solo cría ganado. Pero tu padre ahora decidió criar caimanes. Esa puede ser una buena idea, mamá. Esa buena idea hizo que el vecino fuera a investigar su vida y averiguara que él no es lo que aparenta. No, mamá. Solo fueron unas palabras que escuché en la radio. Pero el resto de la historia no la escuché. Yo no tengo la culpa de todo, hija. Solo me ganaba la vida como Dios me lo permitía. Y se fue huyendo de Paraná, papá. No me fui huyendo, hija. Salí con el pecho en alto y la cabeza erguida como un ciudadano honesto. Ah, y nunca la policía tuvo que venir tras de nosotros. Te fijas, es tu madre quien te lo dice. Quiero tanto creer en eso. Yo necesito creerlo. Escucha, hija. Ya te lo conté. Yo era un vendedor de tierras, un cazador de yacú. Y solo quería hacer mi vida, luchar por ella lo mejor posible. A cualquier precio, ¿verdad? Lo que no quería era terminar mi vida debajo de un camión en la carretera como mi padre. Fue así como tu abuelo falleció. Sí, papá me lo había contado. Por eso no tengo remordimientos. Nunca he matado a nadie. Nunca he robado. Solo engañó, ¿no, papá? Porque el mundo está lleno de tontos, hija. Si no, pregúntale a José Leoncio. Me enteré que en el inicio de sus vidas, ellos compraban el ganado casi gratis por las inundaciones para formar sus rebaños. Para no dejar que el ganado no muriera ahogado, los ribereños se los vendían casi gratis, ya que tenían las mejores tierras de esta región. Y las siguen teniendo hasta hoy. Y yo te pregunto, ¿es eso deshonesto? No. Es decir... No lo sé, papá, no lo sé. Teníamos que ser muy astutos. Su padre, que desapareció, sabía qué hacer y eligió bien sus tierras. Después se esfumó. Ah, ese es otro asunto. Debe haber terminado en el estómago de una anaconda o de un jaguar. Te fijas, hija. Es por eso que me muero de preocupación cuando sales por ahí sola. Ahora entiendes mi... Por el amor de Dios, no te preocupes por mí. Hablando de ese asunto de criar caimanes, yo estoy pensando en algo. ¿En qué, papá? Dará más dinero criar caimanes aquí que reces en este pantanal. Ah, papá. Pero eso no es legal, papá. No tiene reglamentación, no tiene nada. Por lo menos fue lo que escuché que ese harí dijo en la radio. Ay, ¿qué dices, hija? Las leyes nosotros las hacemos. La cosa más fácil en este país es hacer las leyes. Lo difícil es cumplirlas. Así es. Diablos. No es posible. Y sus cosas. Ay, pero no es posible. Vine en el bote, Yuma. Traje todo lo mío. ¿Para qué? Mi padre me expulsó de la casa. Antes de hablar sobre ese asunto de criar caimanes con José Leóncio, hija, tu padre ya estaba bien informado de muchas cosas. ¿Por ejemplo, de qué, papá? En la naturaleza, de cada cien huevos que el caimán hembra pone, solo cinco sobreviven. Los otros son comidos por los perros, por los animales salvajes o por otras aves. Debe ser un manjar los huevos de caimán. No bromee, papá. Continúe. A mí me parecería muy bueno que los animales comieran todos los huevos de caimán hembra. Fuera un manjar o no. No digas tonterías, bruja. Deje hablar a papá. Vamos. Bueno, como estaba diciendo. En la naturaleza, solo se aprovecha cinco por ciento de los huevos que el caimán hembra pone. Ahora, la críen cautiverio. Según algunos experimentos que están haciendo por ahí, sin consentimiento de la ley, sucede exactamente lo contrario. Se aprovecha noventa por ciento de los huevos del caimán hembra o un poco más que se convertirán en caimanes. Eso porque ellos están allá bien, bien protegidos. Lo entiendo, papá. ¿Y qué? Una hacienda de cría de caimanes puede ser el mejor negocio del mundo. Porque aunque los repongan en los ríos que estén faltando, se puede ganar mucho dinero con la exportación. Está hablando con sentido común, papá. Yo siempre hablo con sentido común, aunque tú no siempre lo entiendas. Pero su hijo desapareció, hombre. Debe hacer alguna cosa. No quiero hacerlo. No insista, mamá. Dios mío santo, pero acaso tomando de esta manera piensa que podrá solucionar sus problemas. Pero el asunto es serio. Él se fue. No debería preocuparme por eso, pero me preocupa. Ay, él así, de ese modo, no podrá solucionar nada. Él se fue en la chalana. No se fue. Se fue. No hay ninguna chalana, señor José Leóncio. Tomó el bote en la orilla del río y se fue de aquí. Dios lo proteja. Se fue igual que mi padre lo hizo. Se fue. Dios mío, yo nunca lo había visto así en ese estado. Yo nunca lo había visto. Dios mío. Dios mío, yo nunca lo había visto así. Dormirás aquí, te quedarás aquí y no quiero verte rondando la casa, ¿sabes? Lo sé, Yuma. No te preocupes. Si no, dispararé. No te preocupes. ¿Qué estoy haciendo aquí, Dios mío? Esto es un fin de mundo. Sí, debo estar loco. Dormiré en un lugar semejante. No debí huir. Debí quedarme allá. Mañana temprano despertaría. Tadeo me llevaría a la ciudad. Y punto, se terminaría esta loca historia. Río de Janeiro. Regresar a casa. Y podría llevar a Guta conmigo, ¿no? Es bonita y nos estábamos llevando tan bien. ¿Sí? Solo que antes de regresar podría darle un buen golpe a ese estúpido de Alcides. Por lo menos me desahogaría un poco. Sí, eso es una buena idea. Realmente él se merece algunos golpes. Él está durmiendo en el cuarto de afuera, Muda. Eso me tiene nerviosa. No le avisé de los murciélagos. Y tal vez se asuste. Diablos. ¿Pero qué habrá venido a hacer aquí? Es mi madre rondando la casa. ¿Qué es eso, Dios mío? Tranquilízate. No hay ningún peligro. Está bien, pero dime, ¿qué es eso? Es una vieja. Es mi madre convertida en jaguera. ¿Qué dices? El viejo me lo dijo. Dijo que el espíritu de mi madre está en él. Él viene de vez en cuando a rondar la casa de noche. Pero ya estamos acostumbrados. Sí. Pero yo no lo estoy, ¿sabes? Él vigila. Para que nadie me haga ningún daño. Puedes decirle que se marche, Yuma. Yo no quiero hacerte ningún daño. Si eso es verdad, él lo sabrá mejor que nadie. Oye. Si ves algún murciélago, no te asustes. Ese que está ahí solo come frutas silvestres. Yuma, por el amor de Dios. Un jaguar, misiélagos. Si necesitas alguna cosa, grita, que vendré a ayudarte. Buenas noches. ¡Yuma! ¿Cómo ella puede vivir sola aquí? Y para colmo, como una muda. Si cuento esto al río, nadie me creerá. ¡Adiós! 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 Ya amaneció, qué bueno. No veía la hora en que el sol saliera, Yuma. Pedí a mi madre que se fuera. Y ella se marchó. Estás bromeando. ¿Cómo se lo pediste? Con el pensamiento. Ah, sí. Con el pensamiento. Sí. Así es como hablo con ella cuando viene a verme. No lo creo. ¿Escuchaste otro rugido? Después de un momento, no, ¿no? Entonces es porque me escucho. Está bien, Yuma. Supongamos que te creo. Ahora, me haces un favor. La próxima vez dile que no se acerque por aquí, ¿sí? ¿Te quedarás? No lo sé. A veces pienso que me gustaría. Si no te importa dormir allá en ese cuarto. Fue difícil pasar allí esta noche, ¿sabes? Te acostumbrarás. Si duermes conmigo, sí. ¿Quiere que me quede? Cadeo ya tiene la avioneta lista. Espero que ese muchacho esté en casa de Yuma. Sí, puede contar con eso. ¿Cómo pudo haber sucedido algo semejante? Usted debería tratar de entenderlo, patrón. No depende de mí, Tiberio. No le estoy recriminando. Solo le estoy diciendo. Quiero verlo lejos. Sano y salvo en la casa de su madre, de su tía, de su abuela. Es lo mejor. Tal vez él no sea nada de lo que usted piensa. No podemos tapar el sol con un dedo. Sea como sea, es su hijo. Prefiero olvidar eso. Estábamos llegando. Y el señor José León se iba en el bote con Tiberio. Fueron a buscar a Juventino. Lo sé. Ellos lo dijeron. Fueron a buscar al afeminado. ¿Qué te importa, Alcides? Y no lo es, Levi. Sí lo es. No es tu problema. Hasta su padre sabe que es verdad. Eso a mí no me consta. Por la cara que tenía en el bote lo sabe. ¿Has dormido con él? ¿Yo? Dios me libre y me guarde, Levi. No duermo con un hombre ni que fuera mi padre. Por lo visto, has dormido con el patroncito, ¿no? Ahora sí. Quieto si no te mato. No acepto lo que dijiste. Ni aunque sea bromeando. Entonces no protejas al afeminado. No tienes nada que perder. ¿Qué fue lo que sucedió? Él tomó sus cosas y desapareció. Qué estupidez. Así es, pero explícale eso a su padre. Filó. Te aseguro que Juve no es nada de eso. Guta. Tú. Te has acostado con él en la arena, ¿no? Es verdad. Y puedo asegurarte que Juve es todo un hombre. Entonces ya no eres virgen. Desde hace tiempo. No en el sentido en que lo dices. Me parece mejor que no toque ese asunto con el señor José Leóncio. Porque él es capaz de dudarlo, ¿sabe? Va a querer comprobarlo. Solo si está loco, Filó. Sí, loco. Entonces hágame un favor. Quédese callada y no toque ese asunto. Es demasiada ignorancia, Filó. Ah, no es ignorancia. ¿Qué dice? Tanto tiempo soñando, esperando por ese hijo y... Ah, hasta la silla de montar la guardó para su hijo. La silla del viejo juventino que desapareció en la maleza. Conozco la historia, Filó. La conoce. Y ahora el muchacho no se acerca a un caballo. Eso no quiere decir nada, Filó. Quiere decir mucho. Mucho, muchacha. Para un peón de ganado que fue criado en la grupa del caballo, quiere decir mucho. Para un peón de ganado que fue criado en la grupa del caballo de su padre cabalgando por esos caminos, quiere decir demasiado. Según me dijeron, cuando el señor Leóncio tenía más o menos 15 años, el señor juventino lo agarró y lo llevó a una casa de mujeres de la vida para probarlo. No puede ser. Es la costumbre. La costumbre. El muchacho nació macho y tiene que probarlo. Cuánta ignorancia. No me gustaría tener un padre así. Pero tú eres mujer. La mujer no tiene que probar nada. La mujer solo abre las piernas. La mujer no tiene que probar nada. ¡Gracias! ¿No se lo dije? Menos mal que está aquí. Aún creo que debe hablar mejor con él, señor José Leoncio. Vamos, Tiberio. Lo traeré aunque sea a la fuerza. ¿Qué habrá ido a hacer a casa de Yuma? Nadie lo sabe. Bueno, puede ser que, como fue ella quien lo ayudó a curarse de la picada de la serpiente, debe ser por eso. ¿Sólo por eso? ¿Y qué más podría ser? Ningún hombre ha podido acercarse a la fiera que es esa muchacha. No sería Juventino quien lo haría. ¿Crees que es verdad, Filó, lo que dicen sobre ella? Esa muchacha, esa muchacha es una fiera, una salvaje. Sí, Juve me dijo que quería tener algunas fotos de ella. Él tiene esa manía de sacar fotos. Eso es verdad. Ojalá que el señor José Leoncio lo traiga de regreso. Guta, ¿realmente le gusta Juventino? Estoy enamorada, Filó. Por primera vez en mi vida. ¡Juventino! ¡Yuma! ¿Yuma? ¡Juventino! Parece que no hay nadie en casa. ¿Pero cómo? Qué sé yo, deben andar por ahí. No respondas, por el amor de Dios, no respondas. No quiero regresar a casa con él. Tengo que buscar la forma de llevar a ese infeliz mocoso a la casa de su madre antes de que suceda lo peor. Él no es hombre para vivir en esta selva. No diga eso, patrón. Es duro tener que reconocerlo, Tiberio. Pero tengo un hijo afeminado. ¿Qué puedo hacer? Siempre supe que esas cosas pasaban. Pero nunca pensé que un día pudiera sucederle a mi hijo. Pero él está interesado en Juma. Ah, no te diste cuenta. Eso es porque es una marimacho. No le hagas caso. Tranquila. Ah, vamos a esperar. No me iré de aquí sin llevarme a ese infeliz. No me iré de aquí sin llevarme a ese infeliz. La vida que se hace. No me iré de aquí sin llevarme a ese infeliz. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, dos céus. Véle místere guardado no seio das mantas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal. Viro, pelo ganar.